Música Me duele con dolor en el corazón Él se cansó al igual que yo No es la primera vez que pasamos por esto Mandando solo, sin ninguna dimensión Será por siempre Será por siempre Creo que quizás Hasta nunca será mejor Música Música Me duele con dolor Por siempre Es como que el estilacho más o menos de ser de campeón Si, pero el tipo Música 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 Hermano cuéntanos Este Como tu empiezas con la música Osea que edad Escuchas tu primera banda de rock Y como Flores en ti El tema de componer Y como empieza todo esto A ver, mira Tengo que ya te he dicho eso de que La primera vez que escuché Osea que me puse a escuchar Porque antes solo tenia radio Radio o TV Que suene Que suene Escuchaba, escuchaba lo que se ve antes Pero lo que sonaba en la radio En TV Osea 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 Como si tuviste esa desgracia De escuchar eso tan chiquito Como un pobrecito Este A los 7 años Mamá había hecho una radio, una gato Y se vió Me acuerdo Que había ido a mi prima con sus novios Y se quedaron a dormir en la casa Y yo una de mañana estaba en computadora Una de ocho de la mañana Tenia 7 años O otro año Chapele a computadora Para jugar porque todavía estaban ahí jatos y se respiaron el novio de mi prima tomaban Ica-cola, no me acuerdo Ica-cola específicamente y me dice escucha esa huevada, me apagó en la radio y me buscó por Ares, creo, ¿no? no sé si me acuerdo si era Ares no, 2004, 2005 y me puso 6 agotos 3 agotos en frente ¿qué canción te puso? mira, yo en la radio había hecho pero está nervioso no me acuerdo qué canción había hecho me puso una de Día Plástico Día Plástico debe haber sido creo que, no sé si era este, Nubes Triistes una de una de o Lucas, creo Lucas una de esas es que puede ser cualquiera el primer disco porque Día Plástico fue como que un disco que oímos agravar ciertas temas del primer disco y otros en vivo no ajá caro yo me acuerdo yo me acuerdo que su página web estaba en los tapes pero estaba en los tapes pero estaba en los tapes para tocar ahí carajo y en esa época me siente sincero pero no, pero no pero no fue en el 2004 ya se han vuelto a visitar las redes musicales se podría decir porque ahí era solamente los CDs y como fueron su primera banda yo me contó que se llamaba Banana Child ah, sí, sí, sí ¿por qué Banana Child? no, 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 no se puede por qué no va, estamos soniendo a pensar que suena bonito para que suena bonito pero nada, lo que me gusta es que yo no conocía a nadie que escuchara música parecía a mí o por lo menos que tocara más que todo que tocara musicalmente que escuchara que escuchara su momento y dije uuuh, o sea voy a enseñarme lo que sea para estudiar música a ver si conozco eso era para formar una banda es que la la escuela de música de lo que sea ajá claro, porque era una facultad de música ajá, ajá yo me metía a la escritura de música para conocer gente para formar una banda y no conocía a nadie en la carrera me acuerdo con las que podamos formar o sea para formar una banda o en ese momento una banda no conocía a nadie luego ya con el tiempo conocía gente que está en promo o en otros alumnos o en otros usuarios que a veces son amigos que me gustan mucho la gente de los Outchiders ah, claro justo con Dani es más al lado está acá y con Dani son mejores amigos con otros parámen este y y y nada no conocía nadie en la carrera de música por formar una banda y el discurso general voy a decir bajista porque tiene un pueblo de Strokes creo que fue así ese cuando toca algo ¿no? solo para eso todavía fui a música pero solo para eso entraste porque no sé porque no sé y nada y nada la siguiente clase intento de llegar para hacer los clases para hacer un pueblo de una banda chévere y vuelve a llegar con un pueblo de otra banda que me gusta y como ahí llegado temprano me siento a un costado y esperé que el profe llegara a grupos y le digo para hacer trabajo así quedado y luego ¿de quién es esa persona? Diego Marquina es de bajista bajista y a la par ya había conocido al vocalista de Bernan Chael que ya lo conocí unos años antes en un tienda de ropa vintage como por el Miraflory que era amigo de la que tenía yo también era amigo de la que tenía de Gaff y bueno la cosa es que ya tenía un proyecto en él y al final los junté los dos y dije fue un proyecto entonces lo conocían y lo presenté y bueno y bueno y el hermano del vocalista tocaba era mayor en el 16 15 y ahí forma la banda ¿en qué año fue? eso fue en el 2013 8 años no hace 8 años 8 no si 2000 ¿cuántos enseños ahí? 17 16 17 años ¿y el colegio no formación en el que está en el que se me puso y fue como la última promo la última promo ¿sí? se fue una canción de los amigos y de los ICO se ponen y se ponen y luego me ponen y nada Y nada, mis amigos escuchaban un poco que escuchaba y yo casi ni iba para ir a la otra Estaba tirando la pera Si, si, tenía el permiso psicológico Y entonces tú antes de entrar a la OPC ya tenías una canción completa No, 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 no Tenía intención de tocar una banda Si, tenía intención de tocar una banda y ya había este... O sea, ya como bandacha de formación, ahora son mis primeras cuchillones, ¿no? O sea, a los tres meses de formación ya teníamos como cinco canciones Pero yo sé, yo no cantaba ahí Yo era primero, ¿no? Primera guitarra, no cantaba Hacía oro, pero ese Luego, a los dos años de la banda de formación le dan tres años ¡Hola! Saluda Y... ¿qué iba a decir? Bueno, distrajo, distrajo Si, 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 si Estábamos hablando de la formación de la BNH ¡Ah, ya! ¿Qué año fue? 2013, ¿no? No, 2012, 2014 2012, pues Sí, porque yo soy del político 2013, 2012 te recibes en la universidad 2014 Y a los dos años formé un programa, ¿no? Después de... ¿Son los mismos integrantes? No, no, no Otros amigos que había conocido de... Otra O sea, por... Por... no sé... Amigos de mí O... 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 Si O... 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 O O O O O O y luego me dediqué a coros a Bruno Vado, el otro que canta y habíamos puesto una canción para el primer disco que sacamos y luego no había sacado su canción, lo convencí y se puso a poner y luego comenzamos a hacer dos voces, coros y voces los dos en el primer EP y ahorita en ese mismo disco va a salir, el bajista va a hacer otro coro Son cuatro integrantes, ¿no? Son cinco Sí, son cinco Ah, está el de Cladista Sí, el de Cladista Es Bruno Vado El bajista también canta, el Santiago y yo El Santiago es uno flaco, ¿no? O sea, en el escenario sí Es más flaco, pero no es flaco Y hay uno chiquito que parece un niño y es el poder O sea, la verdad, la vería gente, los que había ido a ver ustedes en el club, ese fue el que se quitó Ah, fue lo que hace, ¿no? Sí Me había tocado ese, yo, maldito ¿Para que tenga un chute de lujas en detrás? Sí, no sé, estaba un chute de lujas Sí, no sé, estaba un chute de lujas Estabía, entre que caros, entre campeones Sí, yo nunca había tocado No, no, no estaba Estabía por ahí, ochetas No estuvieron varias bandas Sí, bueno, no, buenas bandas también Fue con la vela, tocó este Un chute Este, tocó este Hay un lugar con nosotros que se llama Plástica People Dicen Plástica People, ¿no? Si, 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 si Había extraído otra época Sí, sí, bien ¿Qué tipo era? No, pero hacen muy buena música Sí, sí, sí Buen performance también todo ¿Tú a quién creen que valdría la pena, por ejemplo, esa gente que no has mencionado, de esa banda ¿A quién valdría la pena entrevistarnos? ¿Entrevistar? Se entrevistó la otra vez de R. Calavera Icael Ah, de verdad, sí, sí Sí, sí, sí Tienen que tener pocas también Exacto Pero, este Por ejemplo, ¿tú a tu banda preferías De la escena local? Así, este Mira, me va a gustar mucho Black Tony Startano Black Tony Startano Black Tony Startano Sí, sí, pero bien, bueno El 380... ¿Estás escuchado eso o no? ¿No lo has escuchado? Buena banda, yo no, buena banda Este... Bueno, mi hermano tiene un puro, pero... ¿Cómo dice que se llama? Black Tony Startano Black Tony Es por un man que hace, este... Como reseñas en... Fantano Porque es un padre que hace reseñas de disco Ya Y, por ejemplo, este... Reseña un disco, por ejemplo Black Tony Startano es porque... Reseñó el Black Star del Jake Bowie ¿Cómo que reseña un disco? O sea... No... No, no, no... Este... Habla... León... Noció... Así... O sea... Se habla de... Como le reseñí... Analiza... ¿Eso habla de las canciones? No, no, no... De eso habla el youtuber Ah, es un youtuber Fantano es un youtuber Que hace reseñas de... 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 No, no, no... No, no, no... Si, 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 si... No, no, no... No, no, no... Ya... Daily Bowie... A Black Star... Y cada vez que este youtuber... Este... Hacía una reseña de una... De un disco... Que cambia su... Su nombre que es Fantano Así que... Que le dice... Y pone este... Black... Es... Anthony Fantano Ya... Es... Y claro... Ya ha formado... La banda que se llama... De esa manera... Que buena banda... Que buena banda... Eh... Otra banda... 380... Que esta andando... De... De Panca... Buenazo... 380... Si... Muy buena banda... Muy buena... La esta rompiendo... La esta escuchando... La esta bien escuchando... Pasa la musica... Se cierra... Se cierra... Se cierra con su... Su musica... 380... La esta re... Contra rompiendo... Si... Saludos... Al equipo... A la gente... No... 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 Pero su musica... Suena a otra cosa... Osea... Suena a otra cosa... Este... Es... Es... Muy chévere... Ahí tocaba un amigo... Que tocaba con... Los Belkis... Los Belkis... Si... Los Belkis... Si... Este... Y bueno... Estas palabras... Estas raras están muy buenas... Man... Que chévere... Y 6 bits también... Que tocaba con... En esa fecha... Estaba que tocar... 16 bits... 16 bits... Si... Entonces... Acá diciendo que... Tú te catalogas... Como emo... Como rock... Como punk... Como punk...? No inario... No inario... No inario... Género musical no binario, a veces me identifico como emo Pero ahi estamos No, pero no, es verdad Deja de todas las influencias Si, a mi me gusta mucho el emo, el hardcore, el emo de los ochentas que vienen con hardcore De Washington D.C. Tipo bandas como... No se, este... Rite of Spring, este... Fuad Fugazi Tanto no me voy a formar nombres Es un culo de nombres, pero ahorita... Son muy comerciales, no? Igual, osea Fugazi, este... Este es donde esta, este es donde... No se me diga, Mano Trick Después formó Fugazi Este, Ian Con el vocalista de Rite of Spring Que es Guy Pichotto Y bueno, formó Fugazi Es una de las más representativas así de los... Por lo menos de los ochentas Del género Pero a mi me entiendo bastante punk En verdad lo que ven con los ochentas ha sido bastante punk Bastante hardcore Y bitmines es corriente, no? Luego se va abriendo a los noventas a lo que es... Se combinó el emo con el alternativo Parti nativo, este... Más pop, más rock, así como... Cosas de jazz, más rock Y ahí se comienza a combinar ese uno de los noventas Que es el... Se fusiona Y son corrientes, después viene el tempo pop Que hay gente que roba... Luego en 2010 es... Es more revival Y... ¿Qué opinas de esta banda? Uy, la Blink es increíble Blink es bravazo Vamos a estar tocando con Blink Si, 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 si Ya saben que gente... El 12 de marzo en la San Marcos A ver... Algo... 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 Si... A ver... Justo estamos viendo aquí un video de All Small Things Que yo creo de que... Esto marcó una época, no? Si De eso de que se burlaban de... Todos los otros... Este... Músicos conocidos Si, si... De los biopips De Val Subo y Zazam Las Spice Girls creo Si, si... Para ahí varios biopips así conocidos Si, si... Ha pasado ya casi... Veinticinco años después de esto, no? Ya pasamos... Ya pasamos... Ese disco lo sacaron en dos mil... Dos mil uno creo Que lo aprendemos a este disco, no? Si... Dos mil uno Sábado veinticinco años Pero... 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 El Cebollo Zetas No es de Facebook, no? Claro... El Cebollo Zetas es más fuerte que esto Si, si... Claro... Es más poco Justo hemos hecho una canción Estamos empezando a grabar el nuevo disco Arbando las paquetas Nos vemos Y hemos hecho una canción en inglés Ah, ya Cabe decirle ahora la gente La primera canción en inglés Ah, ya, ya, ya No, ya, ya Una canción en inglés Si Una canción en inglés Una canción en inglés Se la está enseñando a Santino Antes de empezar la entrevista Y hemos estado quedando ahí justo de peso No, 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 no Por siempre Así se va a llamar la canción Por... Por siempre Así que... Oldie, Oldie Este... A ver... ¿Qué es lo que más te gusta de la música de Hermosa? ¿Qué es lo que te transmite el emo? A diferencia de algo... Ah, mira Y yo escuché algo como que... La última vez estuvimos en Radio Nacional Que nos entrevistaron juntos Ajá Para... Sesión... No, para Rock en el Parque Iba a ser... No, no No, no No te pensé que... Sesión de Rock en el Parque Este... Bueno... ¿Qué es lo que... Bás o menos a ti... Este... Tú... Algo ahí hablaste de que... Este... Era como que una onda de... De... Llevarse bien con todo el mundo Como que... ¿El emo? O... O... No, no, no No, no, no No, no Que es que me gusta el emo El emo es más que todo para mí O sea, el musicalmente me gusta mucho lo que es este... Tiene mucha interpretación Y viene de... Me gusta que venga de la corriente de Cosgro y todo eso Hablando... Y todo eso Por eso un niño también que siempre fue... Y... Dependiendo de... ¿Qué tipo de emo le podría decir a la gente para que sepa? Ah... Captain Jazz Me gusta mucho Es que... Eh... The Get Up Kids Jimmy Eatworth ¿Y por ese emo? Sí ¿En serio? Es que viene mucho de la corriente Pero... De esa manera como lo interpretan Y... El término viene más que todo Se lo da por... Por el tipo de letras Si son letras... Pues... Es... Confeccionales O... O personales Ya Más la interpretación de cómo lo canta el... O... El... La característica de ver por voz culturales creo yo en lo mejor Eh... Eso ya viene de las corrientes de los noventas O sea... El Scrimo y todo eso Scrum Scrum ¿Tú pasas así algo? Ah... Grito a veces Es que... Lo que pasa es que... Mucho de la interpretación De enfatizar... ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Cómo vas a cantar así? Ah... Ah... Sí... Es que si la técnica contrasta realmente la verdad Ah... No... He hecho un poco técnica con el tiempo pero... 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 A ver... A ver... A ver... ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Joder? Sí no te dejo ahí arroja Jajaja ¿Jajaja? Vamos a pensar que estamos, estamos... No... Si... Si... No... No... Pero... Si... No... No... Tengo... O sea, ahorita en el mismo año vamos a sacar un short, ¿eh? Digamos diferentes tipos de skins. Oye, ¿y tú eso lo has tenido unas clases de canto, técnicas musicales? No, no, si en la carrera de música que jale tres veces. O sea, eso tú mismo. Yo, yo me quise cantar el canto y me sentí por medio final tres, creo. O sea. Yo, 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 como... ¿No estás llegando a la garganta? No, no, no. Este, yo, en la razón le dijo a mi, en el barba, este... Cierre los gritos y empecé a hacer los gritos, y luego los gritos, limpio, así que tal. Normal. Y luego, en la noche me dio otro. Es que, no raspa mucho la garganta. Más que todo es un grito fuerte. Sí. Antes se raspa la garganta, antes. Pero ya es como que chapeé un poco de técnica de cómo no va a tratar tanto. Claro, poco a poco va a ser, ¿no? Sí. Tu tonalidad. Claro, ajá. Y la manera mental también, ya es como que uno ya se va conociendo esa parte. Va a chapar más o menos aire. ¿Canté el plato? ¿Ah? No. 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 No, no canta ya, en vez de ir. Vale, vale, vale. Porque es la nueva canción. No te da. Vale, vale. Vale, vale. Todo me tiene de ver cuerpo. Inca verá muerto jamás. Todo me tiene de ver cuerpo. Inca verá muerto jamás. Sí. Y ahí es una parte diferente. No puedo llegar al tono, de verdad, o sea, es que, no sé si me da cosa limitar, porque si me da la guitarra demasiado, es, jamás, confundirá mi cerebro, jamás, sabrán que soy, ni a dónde voy, ahhh, jajaja, buena, creo que el estamiento es todo, eso, es cierto, a mi subido puede editar, como, como cosas, como, como, no sé, me pido nervioso, hola, hola, como estás, que tal, te voy a pedir tu apoyo para que te suscribas al canal, para que pongas tu rico like, comentes los episodios y lo compartas, vamos a seguir con el programa, todos los primeros y los 15 de cada mes, Puro Floro, ahí nos vemos. Aquí estamos con Santino, amigo de Suerte Campeón, quien está aquí en el nuevo episodio Puro Floro, así que suscríbanse, no se olviden siempre de poner like y suscribirse al canal para estar al tanto. Bueno, Santino, sé que eres padre, de lo que yo, muchas gracias a esas facetas de padre, este, cinco, en Milán, este es el cumple 6, pues, a la verdad es que hoy lo caso, porque, o sea, lo caso en el sentido, o sea, los cambios que han habido, no hace todo, dentro del proceso, ¿no?, o sea, al principio como que todo me está, está igual, ¿no?, ¿cuántos años han sido? Pero el novio fue. Ya. Y así, este, hola, y volve, no me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides, pero a veces hay discusiones, o típicos, típicos, de relaciones de padres, ¿sí? Claro. Bueno, no, son situaciones que se arreglan. Claro, le acabas de señalar un acuerdo, ¿eh? Sí, sí, ya, todo bien. Este, pero nada, chévere también ha sido todo el proceso, bonito, bonito, sobre todo. Al principio, ¿cómo lo tomaste? ¿Te arrojó por sorpresa? Es que, no, que estaba mucho óleo y estaba en otras, realmente en otras, o sea, no, como que no, no, no reaccionaba que estaba diciendo que era padre. Cuando todavía era chiquito. Sí, 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 o sea, no, los primeros meses, sinceramente, no, 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 no estoy presente, ¿verdad?, porque, uno, estaba mal, y muy metido en, 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 y, este, y, este, y luego me interné, por eso, estuve como cinco meses internado, luego salí, y ahí estaba mejor, estaba pensando mucho mejor, ¿no?, porque estaba pensando un poco de ahí, ya tenía muchas operaciones en la cabeza, como, estaba medio bonito, y ya, bueno, luego ahí está cambiando todo, ¿no?, luego, este, regresamos con mamá, estuvimos viendo juntos, bueno, luego nos separamos, nos llevamos bien, ¿verdad?, entonces era una jovenosa, pero así nos llevamos bien, este, y, nada, este, ahí traía, este, yo, yo lo veo a los fines, estoy ahí ahorita, y mi hijo se va para allá, ¿no?, te pienso ayer, entonces, ahí, y los fines son ayer, ¿no?, y los fines son ayer, ¿no?, los que estaba comentando a José, y que, mi novia también me había comentado, que decía, deberíamos hacer un programa animado de Pan Family, ¿no?, sería bravado, y todos ahí pensando, así, Charly también, este, de Hace Pan, ¿ah?, el de Hace Pan Charly, ¿alguien haces eso?, no, entonces, ¿no es papá también?, ¡ah, sí!, claro, claro, no, si te digo, ¿le haces eso?, si, varios músicos, son padres, ¿sabes?, los que he entrevistado un montón, eh..., a mi propio no tanto, por ahí, no, bueno, más común, que alguien tiene un músico, ese que no tenga, este, hijos, o que no lo reconozca, o que no lo reconozca, puede pasar, también, puede pasar, Pero de los artistas que hemos invitado, por ejemplo, hago una recapitulación, como Piero Grecia tiene padre, Marcel tiene padre, el Macha es padre, Charlie es padre, bueno, Daniel Efe no tiene hijos, pero tiene sus gatos, Gonzalo, Tarrojo, Juan, pero en la mayoría sí son hombres de familia, ¿no? Por ejemplo, Claudia, Augusto, Dino Tevoto, también es madre, tiene dos hijos, ya prácticamente de su edad, y de 20 años, Oliver también tiene sus hijitos. Ah, pero es bonito eso, ché, ché, la gente también te ha visto de todo lo que pasa, así, en un tiempo, ¿no? Ahorita es como se comporta la gente. Es que de hecho te cambió por completo ya el sentido de la edad también, ¿no? Bueno, claro, toca la edad de dejar de ser. Yo creo que no llega una edad a la cual tú lo preparas, ¿no? O sea, casi siempre te llega de sorpresa. Sí, no, 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 la edad te prefiero que es parte de, también, no de tener un hijo, sino de, 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 comienzas a tener, caramba, tenías a tener más deudas, también, para el paciencito, más responsabilidades. Es una responsabilidad, no somos financieras, no somos presenciales. Sí, también, totalmente, eso. ¿Y cómo haces los conciertos, por ejemplo, los fines de semana? Ah, este, está con mamá, o, en los que puedo los llevo, ¿eh? O sea, en los que puedo los llevo, ¿eh? O sea, en los que puedo los llevo, ¿eh? ¿No se paltea? Eh, al principio, más chiquito, más chiquito, no, luego sí, y luego ya no. O sea, y también puede ser como mi mejor amigo, también tiene una hija, que es de la edad, es un poquito más, no, la edad mayor, como cuatro años mayor, pero, a ver, cuando fuimos, se dice, está acá. Pero sí, le gusta, le gusta, le gusta, y a ver, claro, tipo, eso se ve, o feria marciagana, donde hay más cosas, ¿no? O sea, claro, o sea, hay ferias, que es más apta para mi familia, ¿no? Ajá, claro, y si no, o sea, se tocó, lo hace como mamá, mi brother. Hola, brother, hola, amiga, quisiera agradecerte por haber llegado hasta acá en la entrevista, y si quieres más capítulos, y más episodios, y contenido de Puro Floro, aquí te dejo el QR para que hagas un plin o yape, todo aporte es bienvenido en cuanto al apoyo a la música nacional, gracias. Después, oye, y, por ejemplo, el de éxito, ¿tú cómo lo percibes? Podría decir que son de campeones de su grupo exitoso, por el poco tiempo que, o sea, tiene ocho años, y, sí, sí, ya, cada vez yo. Están viendo ahí los, los videos que tienen colgados en YouTube, y de hecho están varios, varios programas. Y Catele, está muy chévere. Y Catele, chévere, ¿no? ¿Cómo considera esto? Eh, bonito, bonito, ¿verdad? La otra vez, este, toqué el Perú Independiente, ¿no? Ya. Ah, hice un cola para, 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 para fotos, y para, 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 y se organizaron solitos, y es como que, justo aquí, llevó a mamá, así, después, tiempo que no había un concierto. ¿Tu mamá? Ajá, mamá la llevé, y, y yo eso, y se siente chévere, ¿no? O sea, como que se siente que se pasa haciendo algo. Sí, uno, uno también se siente orgulloso, también, de su dolor, ¿no? Porque es un poco difícil hacer lo que te gusta, que es la música, y, como que, como que, poder vivir de eso, y que sea tu... Te emociona, ¿no? Que la gente, a mí me emociona, a mí que la gente, o sea, me ha metido, o, o, o persona, o si estoy caminando acá, y también me reconoce, o ese tipo de cosas, como que siento que estoy haciendo algo, y es como que, bonito, ¿no? La gente se identifica, de todas maneras, con tu canción, ¿no? Sí, y además, de la nada, sientes que has ayudado a un montón de gente, como ya es que sí. Sí, sí, tú, por ejemplo, he escuchado hablarles de amor, hablas de ciertos problemas también con las rodas, ¿no? Ajá. Ahora estás tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo también he tenido mis deslizas, pero, o sea, como que, no, no deslice cuatro días, tres días, así, ¿no? Es que, de hecho, por ejemplo, el ser padre, yo creo que también ya, te dará una responsabilidad. Sí, totalmente, sí. Imagínate, ¿cómo va a tener que su papá está en droga? No, pues nada, nada. Y él va a ser feo también porque, pucha, estaba, o sea, medio cansado, después cuando yo, cuando lo tenía que ver, no estaba con la energía que estoy, que no puedo tener ahora, ¿no? Que estoy ahora, ¿no? Claro. Claro, es que se siente diferente, yo, pucha, así se siente. No, porque estoy mucho más tranquilo, porque colocan los mismos en... En la raya, en la raya. Esta llegó, este mamá me aparechó en chacla. ¿Entiendes? Llegó el cincho. Así que tocó un poco, ¿sabas? Que te jale eso. Pero todavía dormí en mi miedo. Esto es un poco un toque, ose. Oye, ¿y qué te inspiras en las canciones? O sea, de lo que estamos hablando hace un rato. Esto, más que todo, son temas así bien personales. Personales. Sí, personales. Vivencias, vivencias. Que hace todo, sobrevivencias, vivencias. Y temas recurrentes que toco son, si es un problema de solomontal, o amor, son temas que son los más difíciles para mí de poder expresar. Mediante música se me facilita mucho. Es un espacio. O sea, también para reconocer qué es lo que estoy sintiendo cuando me siento mal y no sé qué, cómo identificarlo. Es una especie de terapia. Ajá. Es totalmente. Es un espacio. Es un espacio bastante componente, creo, para procesar menos ciertas emociones, sus sentimientos, ¿no? Exactamente. Y si no lo haces, te lo guardas adentro, eso te termina haciendo daño. Pero, para mí es más fácil componer, tratarlo, grabarlo, que estar aquí diciendo, ¿no? Claro, sabemos lo que dice. Haciendo así, de esta manera. Oye, cuéntanos cómo Suerte Campeón, bueno, tú formas, después de tu primera banda, ingresas a la UFC, forma Suerte Campeón. ¿Por qué Suerte Campeón? ¿Por qué se llama así? Es positivo. Ah, ah, es como que puta, dale Suerte Campeón, ¿cómo eres? Ya, no, 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 solo una despedida de él, me dijo que tenía un examen el día siguiente, y me puse, dale, tí, Suerte Campeón, y el tiempo que dijo, es Suerte Campeón, y le escribí en el chat, pues, estamos formando la banda, oye, ¿qué les parece Suerte Campeón? Estaba planteando Suerte Campeones, este, cosas así, ¿no? Suerte Campeones, Suerte Campeón, ¿cuáles son otros nombres de bandas, este, ahí tenemos, los buenos tiempos, ¿sabes? Los buenos tiempos, ajá, cosas así, todo ese era el amigo que teníamos, o sea, el mensaje de tu música, se podría decir que es positivo, ¿no? Es como, es como irónico, o no verlo de un lado tan negativo, ¿no? Las cosas negativas, no verlas de un lado tan negativo, a eso lo que pasa, nos reflejamos también en vivo, si nos ven, o si nos ven a hablar de, de ese tipo de cosas, como que lo hicimos de una manera muy, está pasando esto, ¿no? Es como que, no es una gran cosa, yo lo veo, más o menos lo que capto, de lo que es el emo, es como que tratan de mostrarse amistosos, sin necesidad de ser malos, ¿no? O creo que se está equivocando. No, el emo, más que todo es como, percibir las cosas de manera más sensible, por eso. Es sensible. Ajá. Y como lo hicieron, ¿no? Por ahí sí. Sí, 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 pero es raro, o sea, no se sabe ni siquiera por qué, por qué se, o sea, no, ahora hay día de, de todo, de todo, día de perro, día del amigo, día de, ahora se viene ese maletín, ese día sí es importante, 14 de febrero. Sí, ese día es chévere. Y, ¿cómo la banda se hace? ¿Se da a conocer? Porque, casi siempre hay a la forma, todo, pero, el tema más difícil es de que la gente le guste, ¿no? Sí, lo que pasa es que, solo hay que empezar a creer en la misma oleada, y generación de gente que comenzó a hacer de memes a shitpost. Ya. Shitpost es como un tipo de memes, ¿no? Es un meme. Oye, y comenzaron a salir las primeras páginas de shitpost de Perú. Shitpost. Dejaban de shitpost. Es como, memes, son memes, por diariamente. O comenzaron a salir las primeras páginas, no tipo páginas tipo el Puebo, o cosas así, sino memes, más memes, como las mujeres ahora, ¿no? Claro. Y comenzaron a salir esas páginas, y había un grupo que se llamaba, al fondo de shitposting, que luego se cambió el nombre Perú en shitposting, y ahí comenzó, o sea, todos estos creadores de esas páginas, salieron de ese grupo, y había gente de la banda que estaba ahí, estaba incluido ahí, y comenzaron a hacer memes, una que otra persona hacía, comenzaron a agarrar el punto a suerte campeón, a otras bandas, a cada cuantilla, ¿y qué tipo de memes hicieron? era como si fuéramos una mierda, fue el suerte cabrón, grabando su nuevo disco, y salía un montón de micrófonos, un water, mañana. Acaba de decir, suerte cabrón. ¿Suerte cabrón? Sí. O yo alucinado. Sí, suerte cabrón. Y se le hubiera puesto así, a tu grupo suerte cabrón, una tercera especie, que hubiera sido adhesivo, ¿no? Sí, el suerte adhesivo, ¿no? Y ya por estas páginas de shitpost, me metieron con un grupo de Facebook, a joderme, y la gente dijo, oye, sigue acá, ¿no? Y por qué no se va del grupo, porque yo no me pegué. Y yo comencé a hacer memes, también de mi propia banda, y en mí mismo. Ajá, y luego estos bujones, oye, me cae bien, oye, como si me quedé en el grupo, nos comenzaron a hacer memes, en varios páginas. Ahí empezó la difusión de... Era, claro, hacíamos memes, pues burla nosotros, pero la gente decía, ¿qué es esto? Y luego la gente decía, oye, sinceramente yo hacía memes, o estaba gente de consuelo de campeón, pero era por el meme, moya, joder. Y así se enteraron de que era una banda. Ajá, y nosotros, en nuestra página era, se basaban muchos memes, hacíamos memes también un montón, de nosotros, de nuestro círculo, y así fue creciendo un poco a poco. Se dio a conocer, y ya su primer disco, después de un montón de tiempo. Luego también, el crecimiento, o sea, fue por Mauricio, también, bueno. Mauricio Gornart. Sí, Mauricio, nuestro hermano de ayer, por la Alexandra, que nos ayudaban puros, ¿me entiendes? Nosotros parábamos 200 soles, oye, si se cortó, cuando empezaron, cuando empezaron, cuando empezaron, dos años después de haber empezado, un año y medio, cuando empezaron. Pero el comercio es así, las bandas que no son... Ya, como Mauricio, hemos subido, pues, allá... Sí, él trabajó con Portia, también. Sí, sí, no, sí, me contó que fue la primera banda que manejó. Sí. Esta es la última. Esta es la última. Y ya, pues, eso nos ha ido bastante a crecer. ¿Y con qué banda se empezaron a tocar en vivo? ¿Dónde fue, por ejemplo, su primer concierto? El primer concierto fue en Alka Pop. Alka Pop. Sí, en Alka Pop. He escuchado eso. Alka Pop está en Bar Público, en NECA Bar. Ya. Ahí abajo, en un solo, como, o sea, subí a esas carreras y luego... Sí, Miraflores. Ajá, Miraflores. Ahí comenzaron todos nuestros primeros conciertos. Ahí yo, yo, con primera vez con Matana, primera yo, solista, y también con primera vez con, con Sol de Campeón. O sea, bueno, ya han cerrado, y yo, eso igual, ¿sigueron? Pero ahí comencé todo, y comenzaron a tocar con bandas como, con Sol de Campeón, como Juan Gris, C-Beats, este, había otras bandas, pero que ya no existen también. Bueno, con Kill Amigo también, con otras bandas. Ajá. Todas esas bandas son como que, que se ofrecen como, Black Tony Sartano también. ¿Y vosotros era la primera corriente del emo de aquí en el Perú? ¿Por qué consideras tú eso? en los zumbis, tipo en la época de, este, de Barley Series también. Barley Series, sí, 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 existiendo. Sí, 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 mi número perfecto también. Ese también la, la universidad, o sea, parece que ha escuchado mi número perfecto. O sea, yo considero ahí, pero la otra es un amigo, porque me comenzó a pasar una de las novenas, pero yo era bien caleta, o sea, ¿dónde existía en los novenas? En los ochentos existe. Sí, es una corriente que viene del post-hardcore de Washington D.C., y la corriente de los ochentos. Ah, no sabía. O sea, así que, el emo se creó en Washington D.C. Ajá. O sea, oye, ¿y qué hay de cierto? O sea, yo escucho rumores que dicen que tú eres el nuevo yo. Ah, no, así de dices. Tú eres el nuevo yo. Sí, ¿por qué te dicen eso? Eso te ha sido preocupante y a la vez, este, enhorrecedor, ¿verdad? Pero, no sé, fue así por, 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 por la pegada, o sea, este, por ejemplo, hemos pegado ahorita en una, en una generación de un poco, gente de colegio, y cosas así, creo que, Seguro también hizo lo mismo, marcó bastante, bastante gente y ahorita nosotros también como que hay gente, gente que tiene 16, sí. Y yo creo que sí, o sea, yo, en serio, tú como, como 6 voltios y como Alexis así has marcado una generación bastante larga, ¿verdad? Ahora justo nos vamos a ir a ensayar después de esta entrevista a sacar ese nuevo tema, ese tema por siempre. Tienes que esperarlo, ¿verdad? Sí. O sea, sale el nuevo disco de 6 voltios, este año sale de todas maneras. ¿Y cómo es tu proceso de composición? O sea, ¿cómo empiezas, empiezas a la melodía, compongas la... Ah, el momento de componer, sí, no sé, muchas veces no lo sé, ¿no? A menos que ya, o sea, como que me he enviardado demasiado o he escuchado algo que me hubiera cerrado y todo así, ahí me puedo retirar un parón. O sea, ¿eso te nace o tú dices ya, mira, lo voy a... No, me nace, me nace, tiene que nacerlo. No te esfuerzo nunca. Si no, no me sale, no me sale, no puedo. A veces me nace, pero a veces me esfuerzo. Por ejemplo, si es para, ahorita, por ejemplo, me están diciendo para componer para una cosa, para una película, y ahí ya, o sea, me nace, ¿por qué me van a pagar? Y también me esfuerzo, ¿no? Sí, claro, hay esfuerzo, ¿no? De por medio, porque ya es para un trabajo, para un trabajo, ya no es un trabajo ya mío, sino es un trabajo para otra persona. Sí, a eso también me refiero, porque he hecho comerciales para Ica-Cola, para Estudio 92, la otra le hicieron una canción universitaria de deportes. Ah, sí, ahí no es, oye, se me viene la inspiración, de como que, oye, pero tienes que hacer esto, por si acaso, ¿no? ¿no? Y, y bueno, o sea, ese proceso, esa es fuerza. Me refiero, empieza mentalmente, empieza una melodía, ajá, pero primero yo no. Una cuerda, unas copas musicales, un circuito, pero bueno, sí, primero voy buscando, más o menos, o sea, un acorde, y lo voy míticando, o sea, lo mítico del acorde, o sea, y voy buscando ahí, voy a hacer una expresión de acorde, y todo eso, y tal, y eso, y luego lo voy talareando. 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 Talareando, talareando. Ajá, talareando, sí. Ya, y ahí le voy, voy a ir la letra. A veces, escribo cosas que se me llaman en la cabeza, y a veces reviso la lista, o con el primero que se me deje en la mente. Esa va de media jodida, ¿no? A veces se me han ocurrido cosas, y me he olvidado después. Sí, sí, yo antes tenía una gera, le dio un punto a mi celular, le digo a Elka, le digo, oye, se me ocurrió una parte de brava, así como era. Me he olvidado. Con mi cara de huevón, sí, sí, me he olvidado, me he olvidado. O digo, o digo, ya, sí me voy a acordar, y luego, pásame ahora, y yo, o sea, que era, estoy haciendo, estoy componiendo algo, y no lo oculto, me voy, me voy a comer, me voy a hacer otra cosa, a veces se me ocurre en la melodía, vamos a hacer así. Yo lo que hago a veces es en el WhatsApp, ahora, te grabas y le mando a mí mismo. La, 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 la. Sí, ya, para no olvidarme en la melodía, o de repetir algunas palabras, las apuntó, ¿por qué? Claro. Porque uno se olvida. Sí. Sobre todo, si no lo has grabado. Sí, no, sí, puede pasar un año, y después, oye, ¿cómo es esa canción que hay en el cine? Sí, 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 anotas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cuántos discos vas sacando hasta el día de hoy, con suerte campeón? Con suerte campeón, tenemos un EP, y dos LPs, vamos a sacar el tercer LP, ahorita. Un EP y tres LPs. LPs son... ¿Tres LPs son más? Sí, dos EPs y tres LPs. No, un EP y tres LPs. O sea, viene el tercero, ¿no? Ah, bueno. El primero tiene siete, el segundo tiene... El primero, el EP tiene siete, el siguiente, el disco tiene doce, el otro tiene once, y este tiene doce. De los discos, yo he escuchado uno que me dio malísimo. El azul, el azul. Sí, esto, ese, no, ese, este, el mundo es un lugar horrible con detalles hermosos. Exacto. Ahí me cayó el de un pedacito de mi cabeza. Ah, ese de Yampoel, de Yampoel, de Yampoel, de Yampoel era el que estaba antes de que está ahorita, pero, Yampoel, el primero estaba ahí que está ahorita, y luego se quitó, entró Yampoel, y luego se quitó Yampoel, y entró otra vez. El nuevo. El antiguo, el antiguo, se llaman los antiguos. Se le pasaron. Sí, se le pasaron. ¿Cómo fue? Va creciendo y van viendo que el antiguo va. Ahí crece, ahí crece. Y bueno, la escena rockera, ¿cómo la percibes ahorita? Tú ya has tenido ya como ocho años de experiencia, nos cuentas de que empezaron a tocar en el Parque Kennedy. Ah, en Nacapopel, en Nacapopel, cerca del Parque Kennedy. En el Parque Kennedy, en Miraflores. Y después, poco a poco, se ha ido dando a conocer, y los he visto varios festivales. Y ahí para ir, los amigos tipo Dijan, que nos dan después de mi chamba, ahorita hay que hacer festival bizarro también. Y luego comenzamos a conocer amigos que son productores, así que nos comenzaron a llamar para abrir bancos. Claro, pero aquí para ahora es el único concierto, ¿cuándo es? A ver, vamos a hacerlo nosotros. Sí. En un local que estuve trabajando ahorita, que se llama Rocco. Este es el 1 de febrero. Ah, ese es el local que me dijiste. Sí, sí, tengo un nuevo pase ahí para que puedan tocar, así, cualquier cosa me pida. Ya sabes, le vas a hacer de campeón. Y así. Bueno gente, eso fue todo por el episodio de esta vez. Nosotros ahorita nos vamos a ensayar nuestro nuevo tema, así que no se olviden de suscribirse al programa. Y Diana, muchas gracias a ti. Te vas a la madre, vamos a pasar a tocar. Saludos a la gente. Libras. ¿No? ¡Ahora marcha. ¡Al años... ¡Oh, la aso, ah! ¡Hasta barra como ça! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!